yo que pasa chavales hoy vamos a estar en una partidica bien sexy supongo que bluestone es bluestone el blackthorn al uno no porque fue antes del patch donde el blackthorn no estaba tan potente y no me hice el berserks dios con hércules lo hice en mi vida funciona? funciona? no, si ya, que remedio cojones porque se ha cambiado la cámara hay problemas de la cámara en el espectador vale, buen 2 para no comerte todos los minions es normal que te gane el team la presión al principio tampoco podría haberlo hecho mejor bueno, siempre se puede hacer mejor pero perder igual, perder igual ahí metelo, nice ahí te tendrías que haber apartado para ir pillando ya justo cuando el pavo tirase el 1 aquí te echa un poco para atrás y le pillas con el 2 ahí, ves que te ha quedado como una puntita pues es justo lo que te ha costado verte vas a ver una bizarrea por parte del fendrix hay dios tienes que tirar la broma bob el constructor, me suena donde lo he visto ese pavo? en algún otro coach? de que región eres? que estas jugando? en brasil? estoy en brasil ves ya decía yo que me sonaba en algún coach hermano ojo con el bob eh el puto constructor tío no te subas el 3 a nivel 3, no me seas Q3 tío y menos cuando estas con, y menos cuando estas sin nadie en la wave no me seas Q3, no me seas Q3 cierto, cierto va a haber un punto en la partida en la que te vas a escuchar algo vale, vale, pero no me hagas spoilers, no me hagas spoilers o sea, no es nada, no, no, vale, vale no hay nada relevante, no hay nada relevante pero, instalé el OBS para grabar la partida y como no lo sabía usar, tenia un tutorial en segundo plano y en un momento doy al tap y se escucha tu una partida tuya junto con el tutorial pero es un minuto nomas como que, que tío, porque tienes un tutorial de fondo porque, como te digo instalé el OBS para grabar y y estaba configurándolo a ver ah bueno, un tutorial del OBS, ah bueno, menos mas igual, se estaba viendo un vídeo del profesor de ciencia de ciencia, eh o algo no, menos mal, menos mal que no era nada raro ahí le tienes que pegar al tío eh, si, pero se estaba viendo como fue el Fenrir y, y ahí o sea, el Bob está cuajado si no te hubieras matado ahí tres veces si, si, si pero mira el Fenrir, mira la vida de Fenrir sin tirarse a nadie ah, pues el Fenrir es peor todavía pero es que aquí tú estás en un posicionamiento de mierda ahí tú tendrías que haber muerto una cosa tú tienes activado lo que cuesta el manado las habilidades y eso si, si lo tengo ah vale, bueno, bueno no se muestra por el, el espectador esta es la primera partida, si la verdad que no se que haces aquí todavía eh, el Tiamat es el jungla, que bien a ver, ahí evidentemente eh, ha jugado mal el, el Skirmish ese pero bueno yo, centavos muchas gracias por los tres eh, uno, no tendrías que haber rotado por ahí o sea, te voy a enseñar otra vez muchas gracias, brother para empezar no te puedes dejar que te pulee así o sea, este uno es una mierda o sea, ese básico, perdón porque te pones así expuesto a que el pago te coja a ti a los minions o sea, te pega a ti a los minions tal y te, y te deja muy low luego vale, aquí muy bien tal correcto ya, te quedas ahí en el totem y vas por detrás el Tiamat no te está robando el blue si te estuvieras robando el blue otra historia pero claro, si te estuvieras robando el blue eh, ya has tirado el 2 y el 1 para hacerle poke al tir entonces no vas a no ser que el, que el Fenrir esté aquí pero tú igual tienes equipo detrás y si te quieres poner agresivo tienes el blink para muerte agresivo eso da igual pero primero vas por aquí no farmeas este minion los otros 3 evidentemente lo pierdes que estás aquí atrás luego no tienes los cooldown del 2 y el 1 el tir en cualquier momento te puede meter knockup y cambiarse, y cambiarse de estancia aquí ya el tir tendría ya el 3 ya se, se puede dar aquí se puede dar el cambio de estancia y te puede dar empujar contra por ahí y haberte matado luego aquí evidentemente el Fenrir tiene que comitear al tir y lo ideal es que tú te hubieras posicionado mejor para tirarle el 1 básico 2 básico y el Fenrir saltarle justo y ahí muerto ya instant ese tir cuál es el problema es que tu compa está cuajado y tú te has y tú te has metido un derrape por aquí vale, qué pasa con este derrape que te vas ya está te vas para atrás y punto si el Fenrir quiere hacer algo que le tire el 3 al tir punto tú no tienes que hacer nada más y ahora te echas para atrás no tiras ni el 3 ni el 2 ni nada te esperas te sigues esperando este pavo va a seguir gastando mana como un tonto y tiene el 10% o sea, tiene 25% de mana no tiene el speed vale, tu compa tampoco este pavo tampoco tiene blue o sea, ahora mismo aquí estáis mejor vosotros porque tú eres un Hércules ahí te has tirado un 3 no sé por qué porque ahora no tienes mana para el 2-1 y luego además te me pones aquí a tirarte un 2 ¿esto qué es? esto es automáticamente perder el blue y probablemente muerto pero bueno démosle démosle gracias al Tiemal que ha tirado el stun al aire y el tir que solo te da la primera puntita del 1 pero bueno ahí tendrías que haber muerto sí o sí y luego aquí ya baqueas va a pillarte tu super berserk que era el 2 más Kali más 2 guards ¿por qué? porque si estas notas fueran inteligentes te estarían presionando ¿por qué? porque el tir tiene blink ¿no? ¿cuánto cooldown tiene esto? ¿cierto o qué? 160 segundos creo ah, 160 no, entonces no lo tiene todavía vale, vale pensaba que eran 2 minutos y 10 segundos o algo así ni me acuerdo ya vale eh bueno igualmente te quedan presión tienes un stun tienes poco manada si te pidas con el 1 el tir te puede llegar con los 1 rápido eh te pueden congelar wave y vas a perder tiempo y farmeo en vez de estar perdiendo farmeo y no tiempo mmm bueno, por suerte nos frisearon acá tenemos que pushar ahí va a ser marco y luego esto ¿esto qué mierda es? aquí ¿cuánto mana cuesta el 1? ¿65 a nivel 2? sí, por ahí creo que me da pues si esto cuesta 60 pichar, espérate 4, ¿no? de mana en vez de tirar este 3 cutre ah, el 3, cierto sí, se ve malísimo, malísimo lo estoy haciendo aquí a ojímetro la verdad es que no me acuerdo muy bien de cuánto era el mana y eso por eso siempre prefiero que que grabéis eh el puff en vez de esto que bueno, sigue siendo un puff pero en directo o sea, lo te digo, no replay pero bueno me da igual, me da igual eh ahí muestro un poquito no se vea no se vea no se vea no se vea ¿qué lleva el tigre? Calibars Tiamat uff, divina de primero no creo, ¿no? puede ser tu Calibars sí, eso sí lo veo vale Recording with OBS Studio es pretty simple Recording with OBS Studio es pretty simple but still a lot of people use the wrong set no se vea si el malo y si vuelve el pavo no tiene el das o lo que sea vale, un push ya esta ahí tienes que ir a guardear todas ellas la ultimate es root no, no se en plan, la placa siempre pero es que considero que la defensa el parecer que es plan pero cuanto vale el parecer que el entero basic ulti ahí tenia caer tirado ulti ah, no tenia nada Vale, nice ulti, though ¿What? No, Bluestón no, tío Que te han robado Pero cuántos rebotes tiene que dar Fumándose los putos rebotes, tío Hazte el tótem ahí, hazte el tótem ahí ¿Estás viendo un coach de Wukong, tío? Porque ese es el... El coach del Wukong, ¿no? ¿Por qué te has subido el 2? ¿Misclic o qué? Está bien subirse el 2 al 1, al level 1, ¿no? El 2 a nivel 1, sí, pero después no Después no 1, 3, ulti O sea, 1, la ulti a nivel 9 Luego el 3 Y la ulti a nivel 13 Yo prefiero subirme el 3 al máximo antes que la ulti a nivel 13 Mira esto ¿Y esto qué mierda es? Bueno, esto lo robas Vale, menos mal Wukong 132, la verdad Aprovecha que te has equivocado en subirte el 2 Para tirar... O sea, para no dar este básico De aquí Mira, o sea, esto sí, pero... Tire es el 1-2 del tirón, ¿sabes? Para aprovechar que tiene más daño en el 2 que en los básicos Bien En este caso, Julio, sabiendo que el Fenrir era malo El tir me condicionó un poco con el tema de la jungla Tenía... En vez de ir a rotar a su blue Estaba obligado constantemente a proteger la mía Porque Fenrir no... No parecía A un tir es muy difícil invadirle Da gracia que no te está invadiendo a ti No te rayes Lo malo es eso que El Fenrir, evidentemente, con Terea en cierta medida al tir Y pues tú, compa, pues... Apesta Apesta a que no se ha duchado en 3 días Es lo que hay Pero bueno Aquí mantén la presión Ahí podías haber ulteado Para que no te pillase con el 1 En vez de tirar tu 1 Aquí, mira Aquí... Vale, ahí ulteas A él y a la wave Y el pavo, si te tira el 1 Y no lo corta a tiempo Se va a comer el daño de tu ulti Y luego Te va a recuperar el cooldown del 1 Perfecto Para girarte Meterle el 1 Básico Y matarlo instant Yo creo Bueno No estoy seguro exactamente Si lo matarías Porque tienes el 2 En vez del 1 Al máximo Aunque luego te entraría en cooldown el 2 Pero creo que ya sería demasiado tarde Y te cambiaría de distancia Pero bueno Esto igualmente no está mal Simplemente porque Bob el constructor Ha decidido no tirarte el 1 Simplemente comerse tu 1 Y la ulti Pero ahí todo No llegas No llegas No llegas Nada, nada ¿Qué pasa, Peter? Limpia con el 2 Aprovecha que lo tienes subido En vez de a el 1 Por si te gankean O lo que sea Pero bueno El tía me ha dejado en base Tampoco Por eso tampoco lo sabías Y yo compraste Te compran los wards En plan wards ¿O qué? A ver si te me lo pones ¿No? O algo A la wards más cutre, cabrón Tienes la presión de todas las líneas Y te me pones un wards bajito Por la arriba Y ya está Si es que es un tía más, cabrón Si es que tampoco es que sea un Yo qué sé Un Loki o algo Un Loki capaz que lo escuche Pero bueno Pero bueno Ahí por lo menos aseguras Los puffings Un buen 1, tío Vas a Dani Ultea Ahí tenías que ultear Tienes 20 millones de rebotes aquí Si ulteas De aquí A esta esquinita Se rebota aquí El tir va a salir por aquí Y se rebota en esta también O eso O se lo fuma Como la última vez Si ulteas ahí El pavón no le da tiempo A pirarse tan rápido ¿Sabes? El blink No, pero fue un counter blink Si retrocede Lo ve bien Obligatorio llevar siempre El silo regrowth Con Hércules Bueno Si me quieres copiar La bugle Y mi silo de juego Sí Si quieres jugar De otra manera Hércules Entre comillas Jugarlo mal Porque así no se tiene que jugar Eh Bueno Te lo compro Que no lo lleves Pero vamos Es que no sé Es que es Es un ítem perfecto Con full cooldown Y con el regrowth Tienes el 3 Todo el rato Justo cuando se te acaba El cooldown del 3 O sea La pasión del regrowth Que es cada 10 segundos Tienes otra vez el 3 Que es cada 10 con 6 O algo así Eh No sé Te ha hecho a medida Vamos La build La build que me hacía yo Con Hércules Si te quieres cambiar El El talisman Por un Pestil O por un bulwark Bueno En esta partida Yo me haría el pestil O sea El bulwark El talisman Perdón Que estoy cojado Eh Esperamos Eh Aquí mi compa Se ha hecho un berserker La verdad que Yo no me haría eso nunca Siempre me haría Siempre iría por Breathplate Talisman Regrowth Winged Y luego M&D Cor M&D Ya se M&D ¿Qué es tu cara? Ahora me estoy haciendo Liddy ¿Qué es un pestilé? ¿Critico? No, crítico no ¿Ah? Yo que he escuchado crítico Eh, malvano No, no, no No sería mala idea Con el berserk, ¿no? No, no, malvano Esto es una tontería Uno Porque ahora el pavo Tiene free blue A no ser que ultees la wave Y llegue rápido Cosa que no estás haciendo Porque tampoco es que te dé tiempo Pero bueno Ese blue es tuyo Sí o sí ¿Qué has hecho? Sí, sí, sí M&D Cabrón Si vas a ultear No el de este básico Pero es que ¿Por qué no tiras el 2 y ya? ¿Para qué ulteas? M&D M&D ¿Cuál es el 2 y ya está escuchando? Y me lo he preguntado Eh Eh Uf Eh Changes No Keep your head up Y un Onis En vez del Talisman Es verdad El Onis No sé por qué se está builando ahora Eh Para contestar Eso tendría que probarlo Pero es que volvemos a lo mismo No puedo Entonces Voy a confiar en el criterio De los de la SPL Cosa que no debería Y yo te has hecho un Gladiators Cabrón No te has hecho un Versailles ¿Qué es eso que es? Ah Un Gladiators Ok ¿Estaba mejor en el patch anterior De Gladiators? Me parece que sí, ¿no? Lo que estaba mejor es el Breakplay con mejora Eso es lo que estaba mejor Y eso es lo que está mejor Así que espabilate Bien, bien Bien, bien Eh Intuyo que Eso que O sea No intuyo Pero vamos Voy a confiar Por primera vez En el criterio De la SPL Para builds y demás Y voy a Darles El beneficio De la duda Y bueno Os voy a recomendar El Oni Hunters Garbage A ver ¿Qué es lo que? Esperamos Uno de los peores ítems Que he visto en mi vida Si no le han cambiado nada Una vez más Se demuestran las modas De ítems Regale el básico Al Minion Gordo El Oni está bastante bien Pues Lo han buffado ¿Qué le han hecho? Yoho Alex Muchas gracias hermano Por ese año Bien sexy Brother Tienes que guardear Ahí a Raon Está guardando muy poco 100 más de vida Eso lo han buffado 100 más de vida Ya es game changer De 100 a 200 Ah bueno Eso es otra cosa Si fuera de 0 a 100 Pero de 100 a 200 Y yo ese 1 Que ha sido Tío Y porque te sigue subiendo El 2 Y porque tiras El 2 a la wave Si vas a ultearla Desperdiciando maná Por todos lados Cabrón ¿Quién está en clase? Van Druet Como te lo roben Me enfado Menos mal Tranqui dice El anterior Te lo han robado Es bueno Es una de 3 ¿Eso qué es? Sí, sí Un 1 Y ya un tir Full cooldown Ya prácticamente Full vida Como cudo ¿No? Acá Compenemos mal Con el ¿Qué estás haciendo ahora? Son sound shifters ¿No? Puede ser no shifters Sí La verdad es que de momento Tus 3 ítems No me los harían Ni harto de vino O sea El Pacee Lane Igual te lo compro Pero es que Ni eso No se ha ido Bueno el bling y beach Por lo menos Por lo menos sí Menos mal Le dono a Julio O al bote del torneo Don al bote del torneo Pensé que le había escrito Le había escrito al principio Al ganes Para decirle que iba yo Con pestilence Y el man se buildeó Contagion Después no entendí eso Da igual eso No saquea Ya 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 sé que no saquea Pero el laganeso No va a estar diviando contigo Bueno depende Freezer Si vas a donar 500 pavos Dóndamelos a mí Si vas a donar De 50 pavos Evidentemente al torneo Cabrón Al bote del torneo Lo más importante Y yo Me pusea tío Acá lo estaba viendo Mira al tiamar Lo pueden matar rápido Si Si Para el cual Eh Yo no hubiera hecho eso Mira el fen Yo no hubiera hecho eso Me diva el fen Básico Ese básico No fallas Y ahora tiras aquí Uno Básico Dos hermanos No tires ulti La ulti te la guardas Para luego La ulti te la guardas Para luego Por si tienes que tirar Un blink Uno ulti O sea lo te digo Eso es para nada Vamos Aquí solo tienes que tirar Ahí blink Blink Quiere el down No no La chica Uh la Athena Cabrón Si 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 Cabrón Eso Miguel Que calvo Te va a blinquear Fuera o algo Eh si Acá se Subía la cámara Huge ulti Eh de la Ganesha Impresionante Ahí tienes que Tienes que depender De que la Ganesha Le corte El silencio O sea con el silencio Le corte el uno ¿Sabes? Ahí no puedes gastar Tú nunca el uno ¿Qué pasa si el tier Quiere hacer re-engage? Míralo Por ahí estaba ¿Qué pasa si la Ganesha Le tira el tres Y luego no tiene follow up ¿Sabes? Hay hueco para coach Ahora Eh No sé Es que si Anubi Jungla La verdad es que no me convence Eh Sí Sí que hay hueco Tú solo tienes una partida ¿No bro? Sí ¿Solo tienes una o dos? Una sola Vale Eh Igual te corresponde otra Si quieres Si no te da la gana Pues no Pero vamos Eh Cuando grabes otra O lo que sea Pues eso Bien Eh Vale Otra cosa Iba a decir ¿Dónde has tirado las beats? Eh Fue para un slow Creo de la tía Para intentar chasearla Ah sí es verdad Yo Fritzler Bien sexy Con esos 37 pavos Muchas gracias hermano Muchas gracias brother Eh Bu Pues aquí te voy a meter Un buen stun Aunque bueno Tienes full peste ya Tienes poco maná Tienes un ulti Para quitarte el stun Aunque yo 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 me comería el stun Para tener el uno Aunque sea Yo no Yo no ultiaría Yo no ultiaría No creo que me estoy guardando El 3 Por si me daba el 3 El cronos Vio y ese cronos Tío En fin Yo es que Es que yo para que coño Estoy aquí con las conjeturas Y no se que tío Si luego le tiras un 3 Aganesia tío Joder Comentarios Joder El señor manguito También me suena Tío Uh Se te dio con la cara Es un fan tuyo Putado Mira que se suscriba Eh Hay hueco Eh Pues en teoría Si Pero Eh Quiero adelantar Los que tengo pendientes Pero le voy a dar El CS Después también Aunque bueno Este solo tiene una Si si Te meto Te meto Y ya está Acá Los vemos por guarda Haciendo el piro Y coordinando Ahí puedes ultear Ahí puedes ultear Si 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 Acá coordinamos Con el changa Para Esperamos un poco Ahí ultear ¿Por qué ¿Por qué no has ulteado? No hizo falta Joder Aquí ulteabas Y Uno Te daba el pirómano Dos Matabas al cronos Mira la ulti O sea Bueno Es que claro La china no ultea Joder Menos mal que Habéis combinado Que Y tampoco Lo ultea Ahí Ay Dios mío De mi vida Tío Podría estar más rápido Con el dos Ahí Pero bueno Supongo que lo ulteará Ahora Cuando caiga La Si Eso está bien Vale Buena ultea Ahí de la china No está mal Pero claro Te gusta No 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 me ha gustado Digo que no está mal No significa que se venga Digo que podía estar peor Pero no por tu parte Lo digo por la Por la suya Aunque bueno Si Tú también Tenías que haber ulteado Y hubieran matado al cronos De hecho Pero bueno Que mal Acá Tengo Tenemos la medosa FK De momento Estoy viendo ¿Y por qué no pausáis? ¿Pausa el lava o qué? No No, no la pausamos Nada más que Adelanté Ese Far forward Ahí quise salvar Al pendrive Pero nada Tío combat No te enteras Tío Que tengo 129 millones De coasts tuyos Que voy a adelantar Otros que no tengo Cabrón No te me rayes No te me rayes No te me rayes Brother Buena kill ahí Por cierto Ahí lo único que tienes que hacer es Aguantarte a las esquinas Para que el tir No te empuje Contra una de ellas Y la jingüey te frica al C Pero bueno Sí Aquí tienes que pirarte Ulti ¿Sabías que el tir Estaba en esta defensiva? No Pues entonces Ahí tienes que Ulteado insta En cuanto Haber escuchado Blink Ahí me pongo Atre la torre Para evitar Ahí está Cheating Ahí tenías que Ulteado Tú hubieras salvado Perfectamente Y además No hubieran No hubieran Matado a nadie Porque no hay nadie Tu equipo a round Pero vamos Lo hubiera Hecho perder tiempo Aunque sea No se hacen Ahora el Bueno No creo que sea En el fire Tampoco Bueno Igual sí No creo Que coño Te estás haciendo Ahora Eso que es Un caducus Puede ser Un caducus Y mi Termina siendo Lo de ser Mira Te hablé un poco Con la we No sé guío La verdad que bueno Teniendo en cuenta Que el otro equipo Lleva a hacer Anti-healing Con la otra build Sería Jesucristo Hecho persona Muchas gracias Por eso D7 Si tu cuerpo Fuera cartel Y tus brazos Cadenas Sería el lugar Perfecto Para cumplir Mi condena Julio 69 Muchas gracias Hermano Solo te voy a decir Que si llevaras Breathplate Talimán Regrowth Y la Winged Al uno Aunque sea Y yo serías Inmortal Estarías humillando A todo el mundo No te No te haría nada Cero Cosquillas Y Y Furby a todo el rato Yo cuando jugaba Tío Se me pillaban Anti-healing Por un Caliz Tío Que iba Mulan Caliz Divines Divines Brawlers Toxic Ankh Mi compa aquí Jugando con un Hércules Y con la China Y con un Fenrir Y con Medusa Lightseed Destor Cero anti-healing Minuto 18 No veo Ningún Divine No veo Toxic No veo Brawlers Bueno claro Brawlers Quien se va a pillar El tir No veo Contagion No veo Pestilence No veo Ang Esto es surrealista Eso es surrealista Que feo Que feo La verdad Pero bueno Que lo que es Que lo que es Ah que ya Estás ahí Ahí está Ahí está Tiene No No tiras el uno Y la última Por favor Ay dios Esa la mataba La china Solo Tienes que guardarte La última Para el Bulls Ahora con el Kronos Si tuvieras Ahí ulti Pongo en la boca Es que el uno Para adelantarme Si eso está bien Eso está bien Eso está bien Como sabía Que ibas a hacerlo El uno Ulti Mira que lo había visto Antes Pero no había prestado Atención O sea Ahora como si lo hubiera Visto de nuevo Pero es que Lo digo Porque yo también Lo he hecho Un montón de veces Y no te digo Que esté horrible Simplemente que No te toca Sabes A ti Aunque bueno Es un arranque Tienes que asegurar Kills y demás Porque Bueno Igual Cabutín No pinta bien Pero vamos De momento Lo que he visto No pinta mal Pero eso La única pega Es eso Porque además El pavo puede tener A Egi Y demás Estás despreciando Una ulti Vale Yo hubiera Intentado apurar Más el blink Para darle a los dos targets Pero bueno Tampoco está mal Le fuerza ulti Y además Matáis a la Atena Ahí la podéis Haber empujado Aquí Si hubiera estado Un poco más rápido La empujaba En esa esquina ¿Ves? Le tirabas el uno Así El pavo se queda Aquí estuqueado Y luego Te mueves Aquí para adelante Porque la Ganesha En teoría Le tiene que tirar El silencio Para que no Dease fuera Y tú ya estás Aquí ready Para cuando el pavo Da she ¿Sabes? Vas pegando Básico al aire Tienes el 2 Tienes la ulti Entre el segundo Lo que sea Pero no Se dropea Ah bueno Lo puedes seguir haciendo Pero este chaval Está cuajado Tío En fin No olvides lo que he dicho Bueno no lo olvides Pero irrelevante Bueno tampoco irrelevante Para Prox Esto es la troleada ¿Por qué no estáis haciendo gol? Toma China muerta Le hace un 360 Ahí al Kronos No tiene ulti Intenta ulcar A las paredes Si es Si Si neke Tres dedos No se hubiera cuajado Se hubiera pirado Tan tranquilo En vez de pegarte Dos básicos Estras Se hubiera pirado Tan tranquilo Te gustó mi poema Me encantó Maxearse el 3 Ya Eso también es Bueno a ver Es que no es que sea situacional Es que es lo que tendría que haber hecho Yo en el primer momento Pero es su deber ¿No? Darse cuenta de Esas bits son muy cuteres No te hubieras matado En ningún momento Mil de vida Con un tir Contra ti Y la tena Nunca te matan Eso te tienes que dar más cuenta Hermano De esos Los pequeños detalles Son los que marcan la diferencia Al final Al final ¿Qué tienes aquí de buil ya? Caducus full Vale ¿Te has vendido el cáliz? Yo pero esto ¿Qué mierda es? ¿Estamos locos? ¿Estamos crazy o qué? Voy a convulsionar Voy a convulsionar Voy a convulsionar Y aquí no se vende cáliz Puede durar la partida Quillo Cuatro años PC esto Que aquí no se vende cáliz Tío Me suda tres huevos Te pillas dos wards De mierda O te pillas un senti Pero aquí no se vende cáliz Tío Acabas de vender Lo que te darían Dos ítems Prácticamente de vida Porque encima tampoco tienen anti-healing 250 Acabas de vender ese 350 de vida Hermano Por un senti O por dos wards Como lo mires Vas a 2.3 Lástima Voy a dar la próxima fecha Para que puedas mandar ticket 24 de abril Esperamos Misma respuesta que la anterior No nos rayamos Por detrás Por detrás Por detrás Por detrás Cronos No tienes ulti Si vas así por delante Te pillan Te pillan Bueno si quieres blinquear Pero es que no te aseguras nada Que lo vayas a robar así Te ha salido bien Pero ahí tu función es Entrar por detrás Más que nada porque Uno No sabe si tienen visión ahí ellos Porque no lo sabes No tienes ninguna senti puesta No No Tú tienes visión en el fire Vale Correcto Pero Tu visión ahí es Pegarle al Cronos Para que el tir se centre en ti Y teniendo en cuenta Que tienes el 3 Y no tienes anti-healing Ganas el suficiente tiempo Porque te están pegando a ti Y no les permite Rotar a ellos Y mientras tu equipo Se está haciendo la gol Y gana la teamfighter después O sea lo que te digo Tu función ahí No es robar el objetivo Que también Pero teniendo en cuenta Las circunstancias De como se está dando La teamfighter la gol Pues era mejor Hacer lo que te he dicho al principio Pero vamos No está mal Buena paciencia Simplemente que Eso en un nivel Mayor O tienes ulti O no lo robas Más que nada porque El Cronos no es subnormal No va a tirar el 3 y el 1 Cuando sea uno de vida ¿Sabes? Tantas energía para un coach Después de este Voy con jugador táctico Dependiendo de cuántas partidas Te toque a ti Pues O sea cuántas partidas Tengas tú Os puedo meter A los tres O sea A mi compa Aquí Van Druet A jugador táctico Y una partida Tuvieron Y esas tres Finiquitarían el día Para Y ya para el Para mañana Ya lo voy a hacer a posta Combat Te voy a dar el viernes ¿Sabes por qué te doy el viernes? Porque el viernes hay SPL Y no voy a hacer coach Captar la indirecta Nada menos Yo aseguraría Con la ulti Uno Ahí tienes que tirar el uno Bro Empújalo Empújalo fuera Bueno Por lo menos me ha asegurado Pero me ha asegurado El fire al 100 de vida Un día largo de coach hoy Como mola Yo preferiría estar jugando O cubillos Pero bueno Me gusta hacer coach Si no No lo haría Evidentemente Me da igual que sea En maido Lo que sea Una pela Huge boy La de dir Mi compa Se ha quedado Al principio de la season Cuando me hacía El El shifters El cabrón No se hace El nemean Y yo ni pagando Hombre Un ítem Que si me haría Que es nemean Hola ¿Y mi compa? Bandruet Ah se me cayó El mic Picha pues Enchúfalón Que estoy Para discutir Cosas contigo No para Con una pared Sin prisa Tampoco Me Hombre Intuyo que está Un breakplay Tan late A ver No está tan mal Simplemente que Si lo hubiera hecho Antes Estaría mejor Contagion Puta mierda Inútil Teniendo en cuenta Que tienes un Pestilen Y el otro Tiene un contagion Ya Que más hay aquí El emperors Eso no está ahí No por anticríticos Ah un espectral Cojonudo Una mierda ¿Por qué? Hazte un nemean Es lo mismo Tienes tres blocks Bueno tres Bueno ¿Cómo va el nemean ahora? Yo es que no sé Tantos cambios que le han hecho ¿Eso va por protecciones físicas? ¿O cómo va eso? No protecciones en general me parece Protecciones en general O sea tienes tres blocks Sí o sí siempre Ah Que yo pues entonces Te hace un nemean Picha Si es que la Jinway No te va a pegar Más de tres básicos Y además también Te protege del Kronos Pero un anticrítico Te estás protegiendo ¿Esto tiene crítico En la Atalanta? Sí ¿No? Sí Sí ¿De qué te estás protegiendo? ¿De 30% de crítico? ¿Esto que tiene 15? ¿Y esto que tiene 15? 15 Tiene la Jin Que tiene crítico Por defecto Bueno El dos a mí De verdad Picha Pues peor me lo pones Le quitas la habilidad entera Con el nemean Por eso te digo hermano O eso O te hace una guichule Y teniendo en cuenta Que hay una Jinway Y un Kronos Ya está Pero Que cabrón Es que tampoco me haría esto O sea El único ítem Que te has hecho Que me haría Es el Bluestone Tío Es surrealista Que no digo Que tu Will Este mal Que lo es Que no digo Que Will De R6 Este mal Que por lo general Está mal Pero Me Me perturba esto O sea Es una mierda Lo mires por donde lo mires Me perturba Te has hecho un Pestilence ¿Para qué? En verdad Porque tu equipo ya tiene Un Brawlers Y un Contagion Vale Si 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 Tienes ataque speed Para hacerlo A cáncer Más rápido Me Me perturba Este Gladiators Esto no sé qué es En vez de un Breastplate El Berserker Este de cuarto Con un Hércules Es que no hay Ni por dónde cogerlo El Caducus Te lo puedo comprar Teniendo en cuenta Que no tienen Anti-healing Pero picha Para eso Hazte un Regrowth Y esto De meán No te hagas No te hagas Antigrítico De meán Siempre Bien El Gladiator Está roto Pero no con Hércules Y es que la build Que tengo yo con Hércules Es Yo creo que es esencial Tío Para jugar Hércules Si no No con Hércules Juego otra cosa Que no pasa nada ¿No más? Yo Jum Gum Muchas gracias Por esos 12 meses Brother Muchas gracias Por el año Tío Acá estamos caleando Que nos agrupamos En derecha Pero ni caso Correcto ¿Cómo le he quitado Del vano a Julio? Yo Leandro ¿Tú crees que yo Llevaría esta build Con Hércules? En serio En serio Leandro No me toques los huevos Tío Leandro Mira esta build Tío Leandro Por favor Te sigue Hace 10 minutos El anticrítico Hizo algo de injusticia En Leitador Pero si es cierto Que el de MN Es mejorito A ver Leandro Leandro Que me sigue Hace 10 minutos Me ha vuelto A seguir Porque se pensaba Que me iban a quitar El van Y me va a dejar De seguir otra vez Uh Leandro Te la estás jugando Leandro Te la estás jugando Brother Mientras no moleste Mientras no toque los huevos No se le va a permabanear O sea Lo he entendido Pero un poco Un poco cabrón Si que hay ciertas personas No lo voy a negar No lo voy a negar Lyric Nice ulti Nice pulse Ahí estampado Le contaba pared mejor Es más Es más Hay free casting Para tus carros Pero la me gusta Es una cosa más rara Matala Matala Oh no Tiene mejor el 1 Antes que el 2 Ser más rápido Yo Ya marco La sub de regalo Bien sexy No lo digo por el Leandro En concreto Que también Pero es que Hay ciertas personas Que yo comprendo Que he dejado Que me juegas más Y ya no interesa mi content Yo pero es un poco Descarado Que me quitéis el follow Luego me volváis a meter Y volváis de tranquis En plan Yo Julio Cuánto tiempo No sé qué Eso es demasiado descarado Es muy descarado Es muy descarado La verdad que eso ha sido Un poco extraño ¿Por qué? ¿Por qué habéis Dipeado tan deep? ¿Por qué habéis Dipeado tan deep El Fendry en mi Dipeado tan deep Para izquierda? Por favor Por favor Acá le busco el gank Que va el El Kronos El Kronos Dejé de seguir Dejé de seguir porque pensé que me volvería a hacer directo de Smythe pero el Mundial habría sido mejor contigo Gracias Gracias Gracias, Leandro Definitivamente Dejé de seguir No tenemos titan, pero no. Error. Tenéis que abackear, hacer el piro, forzáis el fire después con wards y demás. Estoy... Eso que le hemos dado. Estoy ya de repetir eso, vamos. Es esencial que maneje eso. No tenemos mucho oro. Arranqué con malitos, ¿sabes? ¿Qué pasa, Nako? Hay que hacerle pila ahí a la tipa esa. Monte en medio. ¿Qué pasa, Redrack? ¿Cuánto queda para las builds? Veinte días. Acá pensé en matar al tir, pero no sabía dónde estaba el crono. Está bien, está bien. Eso está muy bien lo que has hecho ahí. O sea, te mantienes todavía a rango. Buscas peñas. Si te pilla el tir, no te mata de un combo, evidentemente. O sea, está muy bien lo que has hecho. Eso lo haría yo, cien por ciento. Esa mantequilla es. Show Tortugo. Muchísimas gracias por los bits, brother. Gracias por esos 100 bits. Es. Free Fire y aquí. Lo único que tienes que hacer aquí es zonear al tonto que está viniendo y ya. Esa. Ahí le forzamos un bit al... Ay, no lo he visto, bro. Ah, vale. A ver. Eh... Esa ulti no la hubiera tirado. Que asegure tu equipo, lo que tienes que hacer tú es zonear. O sea, había mucha peña por alrededor, cabrón. O sea, lo que te digo, ¿no? ¡Dios! ¿Qué le ha pasado? ¿Dónde está el gladiator y el berserker? Paying off, eh. A ver. ¡Madre mía, tío! ¡Hijude! Acá el Fenrir se pone a seguirme a mí, en vez de ir a dudar al equipo. Eh... Sí, la verdad que... Tú matabas a este solo. ¡Belísimo, sí! Tienes que tirar bits para hacer zoom. Y ya está, ahora lo matas con el 1. ¿Sabes? Eh... Ahí, ahí, ahí. Es buen chaseo el tuyo, no te rayes. El tuyo es buen chaseo. Aprovechas para ir a medio, aprovechas para ir a medio, ahí, ahí. Eh... Mi equipo estaba muerto en ese momento. Todos muertos. Excepto el panel que llegó tarde, porque se puso atrás. Ahí tiras el fight de 3 hostias. De 3, literal. No, acá la estoy baiteando, esperando los cooldown para pegarle a la... Eh... No. Pero es que ese error, lo que tienes que hacer es pegarle al... Ay, dios mío. Eh... Sin comentar el jingway 4. La única ya era ulti. Eh... Eso, hermano. Ahí tiras tú el Fenix de 2 hostias. Tienes el buffo de los minions entrando en el Fenix. Más Berserker. Más los A-cancels. ¿Quién te está pingueando? No. Pasa. Tío. La Willy está bien. ¿Tú qué crees, David? Antes de... Antes... Antes de preguntar, piensa. Y reflexiona. Y reflexiona. Buen baiteo aquí. Contra la pared. Contra la pared. Bien. 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 ¿Qué rango es esto? Como no me... Como me digas. Que no es un arranque. Ah, sí. Es un arranque. ¿Qué rango? ¿Qué rango es? Estoy en diamante 2, creo. A ver. Diamante 1. Yo creo que no. Pero va a 15-1. Yo puedo volver a... Maita ahora mismo. Jugarme un arranque en diamante. Y hacerme crítico con Arturo. Y capaz no voy 15-1. Pero vamos. Mínimo... 10 kills me llevo fácil. Fácil. La kill no significa que lo está haciendo bien. O que la Willy le funcione bien. Tal vez te digo, ¿no? Venga, terminamos. Lo único que importa son las assists. Pilla la indirecta, vale. Si te revés el... El coach... Ya mirarán mis anotaciones. David durante la partida. La verdad es que ha jugado muy bien. Eh... Quitando... Un... Unas... Unas cosillas de nada. Lo que te he dicho... Lo que te he dicho. Eso del blue. El único fallo así gordo que te he visto. Y otras cosas que bueno. Que llegas puliendo a medida que va pasando el tiempo y demás. Pero vamos. La verdad es que ha estado bastante bien. Eh... Buenos combos. Buen posicionamiento. Evidentemente la build es... Es horrorosa. O sea... Es... Es... No sé. No tengo palabras para describir lo... Lo mala que es. Pero... Me... Me gusta que al menos la ha jugado... Bien. Todas las mecánicas y demás. Evidentemente no has tenido muchas rotaciones... Espléndidas. Pues claro. Con esa build... Lo importante no es rotar. Con Hercules es muy importante rotar. Simplemente que no le sacas el mismo provecho. Si te haces esa build. Eh... Pero bueno. La team fue la ha jugado más o menos bien. Los targets más o menos bien. Buenos chaseos. Cero oversteen. Eh... Si que es cierto que podías haber hecho ciertas cosas diferentes. En cuanto a las habilidades. En ciertos momentos muy puntuales. Que tampoco es que hubiera decantar la balanza a tu favor. En cuanto a la partida. Pero vamos. Eh... El único fallo si que veo así clamoroso. Es el último fire. No defenderlo tío. Y sobre todo cuando le habéis gastado beats a la tiamat. Eh... Ahí tú tienes que ir a zonear sí o sí a la tiamat. Y que la ganesa se ponga delante de los demás. Bien. El problema es que... Te has desentendido. Y había un tir por delante. Una tiamat por detrás. El resto del equipo... Eh... Por un lado. ¿Sabes? O sea como que... Os estaban asediando tío. Pero ya era demasiado tarde. Pero si lo hubieran hecho un poquito más rápido. Eh... O hubieran robado el fire. Y hubieran muerto todo esta vez en el pit. Y desperdigados. O sea ellos estaban desperdigados. Eh... Y además es un arranque. No tenéis la... La synergy como para... Como para luchar de esa manera. En el pit. Entonces hubierais... Probablemente hubierais perdido. Eh... Porque ya era muy late. Eh... Dicho eso... Oh... Lo demás. Ah... Gracias por ver el video.